Vamos a esta madre Ajá, ponen las bandas, las claves Magic word Vamos a esta madre Cuatro, cinco, seis, nueve Cuatro, cinco, seis, nueve, seis, nueve, seis, nueve Ajuste, accesibilidad Acesibilidad, ok Control por voz Personalizar comandos Ok Gran nuevo comando A frase La tuya Acción Gestor personalizado Detener Guardar Guardar Ok La tuya ¿Qué? ¡Brujería hermano! ¡Brujería!